La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta última semana del mes de octubre, 26 de octubre del 2020. Una noticia penosa, ¿no? Ha fallecido el señor doctor Hugo Ordóñez de Espinosa, el Contralor General del Estado del Retorno de la Democracia, referente de honradez, de honorabilidad. Un saludo fraterno a la familia, especialmente a Simón, a su hijo. El doctor Hugo Ordóñez de Espinosa, diría yo, fue un puntal en lo que después se convirtió la Contraloría General del Estado y ese trabajo hecho al inicio de la democracia fue destruido, ¿no? Por un señor como Poli, que estando ahí casi 10 años, deja una imagen y una Contraloría incendiada para tapar todo lo que pasó. En fin, bueno, el Ecuador tiene candidatos a la presidencia, se van consolidando, el proceso se inicia. Aquí ya han estado el señor Lazo. Ahora vamos a conversar con el señor ingeniero Javier Herbas, el candidato de la Izquierda Democrática, listas 12. Ingeniero Herbas, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco. Gracias por esta entrevista y tener la oportunidad de dirigirme a usted y a la audiencia de Radio Hexa y Radio Democracia. Un gusto saludarle también, ingeniero. Estaba buscando datos y decía, no solo porque si usted no está en las redes, no actúa ahora, parecería que no existe. Y uno dice, no, no es así también. Hay que buscar y hay que encontrarlo. Pero, ¿cómo se describiría, ingeniero Herbas? Ingeniero, ¿en qué es? Usted ha nacido en Guayaquil, ha vivido en Quito, produce en Cotopaxi. Bueno, en fin, entonces conoce la realidad y sobre todo la realidad del campo. Pero, ¿qué más nos puede comentar de Javier Herbas, ingeniero? Efectivamente, muchas gracias. Y aprovechar esta oportunidad también para invitar a mis hermanas y hermanos ecuatorianos a que me sigan en las redes. Ahí estamos presentes, en todas las redes, de tal manera que va a ser una oportunidad para que conozcan en mayor detalle las propuestas, más allá de justamente esta oportunidad de diálogo con usted, Francisco, de poder responder cualquier inquietud. Iniciar por presentarme. Yo soy un ciudadano ecuatoriano nacido en Guayaquil, vivo en Quito. La mayor parte de mi actividad productiva la he desarrollado en la provincia de Cotopaxi. A mis 48 años quiero devolverle al país, a nuestro Ecuador, las oportunidades que he recibido. Yo he pasado de ser un artesano panificador a hoy en día un industrial, un agricultor, un comerciante, un transportista y un exportador. Pero fundamentalmente un ciudadano total y completamente comprometido con nuestro país, el Ecuador, que ante la invitación de la ID Listas 12, la cual asumo con total responsabilidad y entrega, ante este escenario que hoy en día vivimos en política ecuatoriana, le digo con franqueza, yo soy uno más de los ecuatorianos desencantados en lo que la política se ha convertido aquí en el Ecuador. Y ante esta oportunidad que tenemos todos los ecuatorianos en las próximas elecciones, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, ambos extremadamente venido a menos aquí en el Ecuador por sus acciones. Y hoy en día los ecuatorianos tenemos esta oportunidad en las elecciones próximas del 7 de febrero de elegir presidente y vicepresidente, pero también Asamblea Nacional y devolverle la institucionalidad tan necesaria en democracia que necesita nuestro Ecuador. Ingeniero Herbas, bien, usted nos dice, yo he trabajado, soy un ciudadano común, ¿qué le motiva a ser candidato a la presidencia? A más de la invitación de la izquierda democrática que en principio tenía otro candidato, pero que al renunciar esa posibilidad del otro candidato, busca y encuentra en usted una aceptación, ¿qué le motiva a usted? ¿Alguna vez pensó, usted ha hecho que se desmotivó de la política, no ha sido candidato a concejal, a asambleísta, alcalde de algún cantón, de alguna ciudad, pero qué le motivó directamente a la presidencia de la República, ingeniero? Bueno, efectivamente yo no he tenido una trayectoria política, con franqueza tampoco he tenido una militancia periodista, pero también que quisiera acotar con los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y por los valores que he desarrollado justamente en esta carrera productiva de emprendimiento, de desarrollo, de hacer industria, que hoy en día genero trabajo a más de 300 familias ecuatorianas, trabajo directo, sin duda yo comulgo total y plenamente con la justicia social con libertad, que son justamente la esencia, el pensamiento de la ID listas 12, de tal manera que estoy extremadamente honrado de liderar este proceso electoral para ejecutivo, para legislativo, en esas próximas elecciones. ¿Qué es lo que a mí me motiva? A mí me motiva mi país, nuestro Ecuador. Yo, francamente, no puedo aceptar ver cómo nuestro país está en una dirección de deterioro y ante el escenario que hoy en día nos quieren, de alguna manera, forzar, casi que obligar a ver que el escenario, finalmente, lo que nos muestran las encuestas es que el escenario está abierto. 60, 65% de los ecuatorianos no ha tomado una decisión de voto, pero de los que sí han tomado la decisión de voto, nos quieren forzar a ver solamente dos opciones. La una, una izquierda populista, que ya nos gobernó y ya lo hemos vivido, y la otra, una izquierda anárquica, que podemos ver cómo puede convertir las causas justas en violencia, en anarquismo. Ante ese escenario, sin duda, le digo con total responsabilidad y porque conozco mi país, porque conozco las necesidades, pero también conozco las oportunidades que tenemos. Ingeniero, usted decía que conoce que su mayor patrimonio ha sido su trabajo y está bien, pero el manejo del Estado necesita una estructura, una línea de pensamiento. Usted nos ha dicho justicia social con libertad, el eslogan con el que el retorno a la democracia tenía la izquierda democrática y el doctor Borja, pero uno diría cuál una visión de país que tiene frente a las dificultades que tenemos, a la falta de institucionalidad, a la falta de organizaciones. Claro, no es en la izquierda democrática la que en este momento tenga la mayor cantidad de figuras, si es que el voto fuese favorable. Por eso le decía, ¿por qué no iniciar, si es que le preocupa la política, en un cargo quizá con menos reto, pero a usted le gustan los retos, que sea la candidatura a la presidencia de la República? O sea, ¿hay esa conciencia, Ingeniero Herbas? Sin duda. Ahí lo que le mencionaba, mi mayor patrimonio es mi nombre, que es lo que quiero dejarle a mis cosas, el buen nombre. Y esto es lo que hoy en día tanto necesita la política ecuatoriana. Pero en relación justamente a lo que usted me pregunta, mi visión. Primero, ¿qué es la justicia social? La justicia social es producir mejor en función de la tecnología, respetando los trabajadores. Producir más, respetando la naturaleza y generar riqueza sin dejar a nadie atrás. ¿Cuál es la visión de gobierno, la que yo propongo? Primero, por supuesto que necesitamos infraestructura, necesitamos carreteras, necesitamos escuelas y hospitales, pero eso no quiere decir que tiene que haber en función de sobreprecios, en función de corrupción, en función de robarle al Estado, que robarlo a cada uno de nosotros. Que por supuesto, que debemos y que podemos y debemos proteger la naturaleza y las fuentes de agua. Pero eso no quiere decir convertirnos en tirapiedras y llevarnos a la anarquía y paralizar las ciudades con violencia. Y que por supuesto, que debemos de generar riqueza, junto con la empresa privada. Pero eso que no implique el desarrollo y progreso solamente de las élites, sino también un progreso nacional. Esa es la visión de gobierno, sobre la cual nosotros queremos redireccionar nuestro país. Aquí no estamos hablando de refundar al Ecuador. Aquí lo que estamos hablando es reconectar al Ecuador con lo que realmente es. La gente buena, sana y trabajadora, sin ninguna duda, sí toma mayoría. Y no merecemos pasar por esta profunda tragedia que hoy en día estamos viviendo. Económica, social, de valores. De tal manera que ante ese escenario, nosotros hemos desarrollado un programa de gobierno que lo hemos denominado Soluciones Concretas para Sacar al Ecuador de la Crisis. Estructurado en tres pilares fundamentales. El primero, soluciones económicas y productivas. El segundo, soluciones de justicia social. Y aquí estamos hablando de salud, de educación, de seguridad y también de alimentación en un tema que todavía es muy grave aquí en el Ecuador, como es la desnutrición infantil crónica. Y en tercer lugar, el tercer pilar, de soluciones en valores democráticos y transparencia del Estado. Dos acotaciones. Lo urgente en este momento son las soluciones económicas y productivas que tenemos que recuperar el empleo que tanto se ha perdido en el Ecuador. Y segunda acotación. De nada servirá que trabajemos intensamente en soluciones económicas, en soluciones sociales, si no logramos conectar al país con el Ecuador real de valores y de oportunidades y no en lo que hoy en día estamos viendo, de cómo la corrupción ha calado tan profundamente en el Estado ecuatoriano. Ingeniero, sí, bueno, suenan las propuestas y con sinceridad, debo decir, uno busca en todos los candidatos algo más profundo, que no sean estas declaraciones generales, sino que, por ejemplo, usted ha topado un equilibrio entre la naturaleza y la producción. Entonces le propongo, coméntenos algo sobre minería y petróleo. ¿Qué está pensando en eso? ¿Tiene usted una visión de desarrollo de eso? ¿O se negará simplemente a no más petróleo y eliminación de minería? ¿Qué está pensando en eso, ingeniero? Gracias por la pregunta, Francisco, porque sí le quisiera decir que en todas las preguntas que usted me haga le responderé con total franqueza, frontalidad y sin nada de demagogia. El petróleo, la minería futuro, pero el petróleo hoy en día es un recurso estratégico del Estado que tenemos que protegerlo y cuidarlo. Sin embargo, aquí la propuesta de fondo es pasar de ser un modelo de desarrollo extractivista, no porque lo vamos a dejar de ser, sino porque vamos a desarrollar otro, que es un modelo de desarrollo basado en expansión. Y mire usted, el próximo año, si la tendencia se mantiene, el banano supera el petróleo como principal actividad económica generadora de divisas a la economía ecuatoriana. Es decir, tenemos el potencial. Mi respuesta concreta, si usted me pregunta de minería, de petróleo, son recursos naturales no renovables que nuestra economía lo necesita, más aún en la situación actual de grave deterioro económico. Necesitamos de estos recursos. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que no nos dejemos llevar por el discurso del mal político. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día con franqueza? Un candidato a la presidencia de la República ha tomado y ha convertido un tema técnico en un tema político, si hablamos concretamente de la minería. Y ha metido el miedo a la ciudadanía. Y mire usted lo ilógico y lo inconsistente. No está hablando de minería en general, está hablando de la gran minería que justamente es la que tiene las mayores normas ambientales. Hablamos aquí de países que ya lo han hecho, de Canadá, de Chile, de Australia, que tienen justamente unos estándares ambientales extremadamente elevados. Pero hoy en día se plantea una consulta a la población de Cuenca que ante este discurso de haberle metido miedo a la población, claro, hay una consulta que evidentemente va a estar en contra de la minería. Pero la pregunta aquí no es si está en favor o en contra de la minería. Aquí la pregunta es, ¿está de acuerdo en la gran minería? Es decir, una realidad, la minería se va a dar aquí en el Ecuador. La pregunta es, si vamos a dejar que continúe una minería ilegal que no solamente contamina muchísimo, sino también expone a nuestros hermanos y hermanos ecuatorianos a enfermedades terribles al momento que están expuestos a esos metales pesados y además también a cianuro y además al plomo. Entonces, usted sí está claro entre tener una minería, gran minería, pequeña minería, pero legal frente a la ilegalidad en donde se tiene, además de todo lo que usted nos ha dicho, una serie de corruptelas y la delincuencia organizada. Hay esa diferencia. El tema para usted tampoco es mineral o agua y el petróleo se buscará más renegociar los contratos, plantear una nueva forma de contrato, elevar la producción o con los 500 mil barriles diarios, ¿usted cree que es suficiente y producir más y mejor lo que estamos exportando desde el agro, ingeniero? Claro, mire, aquí yo le digo, Francisco, yo soy una persona muy práctica. Aquí no estamos hablando de si estamos de acuerdo con la gran, mediana o pequeña minería. Aquí estamos hablando de si estamos de acuerdo con una minería ilegal o una minería que sí esté regulada. No es un tema de escala, es un tema de los cuidados ambientales que pueda haber. Lo que estoy aquí mencionando es que en la consulta se la quiere vetar únicamente a la gran minería, cuando de hecho la gran minería es la que más auditorías tiene en su accionar, porque justamente son empresas que están en muchos países en los cuales hay altos estándares ambientales. En lo que usted me pregunta sobre el tema del petróleo y pasar a ser una economía de exportación, mire, los ecuatorianos somos gente trabajadora y lo demuestran. Somos el país en la región con más alto índice de emprendimiento que tristemente la gran mayoría termina en fracaso. Pero aquí de lo que se trata es de ver las oportunidades que tenemos. Si los ecuatorianos nos propusiéramos construir aviones, yo estoy seguro que lo haríamos bien después de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Aquí lo que se trata es de hacer lo que nuestro país tiene el potencial de hacer y no solamente, uno de los problemas de política es que vienen los políticos a hablarnos de cosas y ofrecernos cosas que no las han hecho. Yo sí, esa es mi historia de vida. Si usted me habla de agroindustria, de agroexportación, es lo que yo he hecho y lo que sí le puedo decir, no solamente que nuestro país tiene un buen nombre con los productos que ya hacemos. Ecuador, siendo pequeño en área y pequeño en población como lo somos, si nos comparamos con tantos otros, somos el más grande exportador mundial de banano, somos el más grande exportador del mundo de rosas, hemos sido el más grande de cacao, seguimos siendo de cacao fino de aroma, la flota pesquera tunera ecuatoriana, el camarón. Tenemos los casos de éxito. Yo labro de la industria que he desarrollado, alimentos congelados, brócoli congelado, el 60% de lo que ha habido el país que más exige calidad, que es Japón. Y no solo eso, desde el año 2019, el Ecuador se convierte en el primer proveedor de todo el mundo en el primer proveedor de brócoli a Japón. Y aquí le acoto algo, mire, Ecuador es el único país en el mundo, es que nadie más puede, solamente Ecuador es el único país que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. ¿Pero por qué le menciono brócoli? Porque no es brócoli, es toda la agricultura ecuatoriana, con muy contadas excepciones, si hablamos de la costa, por ejemplo, del mango, que es un producto estacional. La gran mayoría de la agricultura ecuatoriana es de siembra y de cosecha todas las semanas del año. Nadie en el mundo tiene, eso se llama la ventaja comparativa. ¿Cómo va a creer que no utilicemos esa ventaja? Y más aún, con el drama que vive el agricultor y el campesino ecuatoriano, que por falta de tecnología y sistemas de riego, solamente hace sus ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia, y luego cuando cosecha, esos ciclos de cosecha también se juntan y llega después del esfuerzo. Ingeniero Herbas, ¿y eso que usted nos plantea no se ha hecho quizá por desconocimiento o usted siente que también ahí hay falta de recursos? Y ahora sí que los recursos están escasos. Hemos vuelto a ser un país extremadamente pobre. La plata que había se han llevado, se esfumó, se perdió en estos 14 años. Entonces, ¿cómo plantearnos este alto nivel de endeudamiento que empate con este desarrollo que usted nos propone, incluso para poder dejar de ser extractivistas? ¿De dónde va a obtener los recursos, Ingeniero Herbas? Bueno, ese mal discurso de los políticos que nos obligan a la ciudadanía a pensar que no hay recursos. Tenemos un presupuesto general del Estado que sopiera 30 mil millones de dólares. Está muy mal administrado, sin duda. Por otra parte, mire, como, digamos, conceptualmente, ¿qué es lo que hace falta en nuestro Ecuador? Decisión y liderazgo, porque las oportunidades sin duda las tenemos. Pero aquí, en nuestras soluciones económicas y productivas, nosotros justamente hemos desarrollado el Fondo para el Arranque Productivo. Yo ya he tenido las reuniones presenciales, físicas, no es algo que alguien me ha contado. Y mire, le comento a usted, Francisco, si juntamos garantía soberana con banca pública, logramos obtener, en el caso de la CAF, al 1.8% a 18 años plazo, con el BID, tasas menores, igual que con el Banco Mundial. Y no solo eso, sino que en estas conversaciones, ¿qué es lo que obtenemos? Que el multilateral, primero, que sí puede generar más recursos para el Ecuador. Segundo, que lo que más quisiera es darlos al aparato productivo, y que eso no es lo que está sucediendo hoy en día. Pero este Fondo para el Arranque Productivo es justamente el mecanismo con el cual le inyectemos liquidez al aparato productivo. Y en este orden es la propuesta. Primero, parar con el desempleo. Hoy en día, hasta el día de hoy, se siguen cerrando negocios, digamos, peluquerías, restaurantes, cafeterías, que por el efecto de la pandemia y por el abandono del gobierno, están cerrando. ¿Qué tenemos que hacer? Banca pública, para refinanciar a esos negocios, inyectarles liquidez, pero fundamentalmente, darles un mayor plazo. Y por eso... Ingeniero, sí. Ingeniero, ese es un plan de... Pero ese plan necesito en acoso. Usted ha dicho, ahí está el presupuesto general del Estado, 36 mil millones de dólares. De acuerdo a la ley, ese mismo presupuesto será el que va a estar el próximo año, o sea, 36 mil millones. Pero se habla de entre 8 y 9 mil millones de déficit. Además, un decrecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 11 al 14%. O sea, usted tiene una economía terrible. Y usted que ha manejado empresas, sabe lo que significa estar endeudado, no tener ventas, tener que despedir personal. O sea, está el presupuesto, sí, pero primero hay que financiarlo. Nos ha dicho que ha conversado con los organismos multilaterales. ¿Qué hará con el acuerdo con el fondo? ¿Lo va a ratificar? ¿Lo va a renegociar? ¿O simplemente dirá el Fondo Monetario Internacional es el culpable? ¿Qué tiene que ver con eso, economista? E, ingeniero Enoz? A ver, en primer lugar, el Fondo para el Arranque Productivo es captar recursos a través de los multilaterales. Irían única y exclusivamente al aparato productivo y no, como usted lo menciona, un saco roto que hoy en día es el presupuesto general del Estado. Entonces, aquí viene mi compromiso. Y aquí también, Francisco, déjeme acotar. En mi gobierno, los compromisos sí se van a cumplir. Por otro lado, usted menciona cómo salimos de la deuda. Eso lo sabemos todos los ciudadanos ecuatorianos. La única manera de salir de las deuda es grabando. ¿Y cómo podemos trabajar? Justamente, inyectándole liquidez al aparato productivo. Yo le quería desarrollar justamente el orden en el cual quisiéramos hacerlo. Y le mencionaba por qué es tan importante la banca pública, porque ahí, combinando banca pública y garantía soberana, logramos obtener esas tasas de interés y esos plazos. Y por eso, mi reiterado llamado al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. Este Fondo para el Arranque Productivo, en el orden que yo le mencionaba. Primero, parar con el aumento del desempleo con los negocios que están cerrando. Segundo, destinado a los profesionales independientes, los periodistas, los ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, los varios profesionales independientes que hoy en día enfrentan una triste y cruda realidad que ni el sector público, ni el sector privado les puede ofrecer una plaza de trabajo. Y aquí el producto que estamos justamente proponiendo. de 10 mil a 100 mil dólares, 6% de interés, 15 años plazo, y esto no es demagogia. Y aquí, por ejemplo, el desarrollo es un ejemplo muy sencillo. Una odontóloga, un odontólogo, con 45 mil dólares le tenemos montada toda su consulta. Y no solamente que le solucionamos el que se vuelva un agente productivo, un actor económico, sino que va a necesitar contratar un auxiliar y muy probablemente también una recepcionista. Eso es lo que ocurre cuando usted le inyecta liquidez al aparato productivo. Inmediatamente genera plazas de trabajo. Y no solo eso, que va a un problema fundamental, como es la falta de empleo. Y en tercer lugar, los sectores de la economía ecuatoriana que más emplean, estamos hablando de construcción, agricultura, turismo, pesca, tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo y no con una oferta demagógica que sale del presupuesto general del Estado, que es un presupuesto, como usted bien lo acota, desfinanciado. Aquí tiene que ver una línea exclusivamente para eso. Y en función de eso, comienza a llegarle recursos al Estado. Pero tenemos que comenzar en algún lugar. Y eso es justamente inyectándole liquidez al aparato productivo. Ingeniero, se van a quedar algunos temas pendientes como educación, trabajo, y espero tener la oportunidad de que a medida que avance la campaña poder conversar para ir descubriendo no solo a Javier Herbas, el candidato, sus ideas, sus propuestas, sino además observar cuánto conoce del país estas propuestas que usted ha hecho, que pueden ir aterrizando de mejor forma, que usted las puede ir discutiendo, que la gente le podrá decir. La estructura de la izquierda democrática no es precisamente la mejor, digamos, a estas alturas. Usted ha aceptado un reto importante. ¿Con quién contaría para gobernar, ingeniero? Francisco, lo que yo le puedo responder es que yo sí no tengo un gabinete hipotecado. Yo aquí, aquí los que sí estamos, los que trabajan conmigo, que son solamente un equipo de ecuatorianos y gente que, créame, está sin patria porque sí está, no desde su perspectiva propia, buscando remuneración, sino que todos desde un esfuerzo personal y profesional estamos justamente desarrollando estas propuestas y estamos haciendo una campaña, sin duda, es exigente, pero que entendemos que esta es la oportunidad que tenemos todo el país de redireccionarnos en estas próximas elecciones. Para mí será un gusto siempre, Francisco, poder participar en las entrevistas y poder ir en detalle a los temas que usted ha mencionado. Mire, hoy en día como sociedad enfrentamos muchísimas urgencias. La mayor urgencia, la mayor prioridad, la recuperar las plazas de empleo, pero sin duda tenemos muchas urgencias, y ante tanta urgencia gobernar con prioridades y una prioridad, la salud, más aún a hoy en día que vivimos esta pandemia, otra prioridad, la educación, otra prioridad de los jubilados. En función de prioridades, manejar tantas urgencias que hoy en día sin duda tenemos y para mí como le decía Francisco sería un gusto siempre que nos dé la posibilidad de dialogar en ese espacio. Estaremos listos y prestos. Va a recorrer las provincias, va a visitar los cantones. ¿Cómo está manejando esa parte, Ingeniero Edouas? Mire usted, el jueves pasado cerramos en Carchi la primera vuelta al Ecuador. Me recorrí el país en menos de 35 días. Esta semana estoy iniciando la segunda vuelta al Ecuador. Aquí entendemos la urgencia que estamos enfrentando y el tiempo es corto. De aquí al 7 de febrero son las elecciones y estamos puesta arriba y también lo entendemos pero justamente la posibilidad de estar en los medios de comunicación como el suyo para que nuestras propuestas lleguen a la ciudadanía y justamente en función de eso invitar a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que conozcan las propuestas, que dejemos de votar por las personas sino más bien por las propuestas. Usted me mencionaba hace un momento justamente el partido que me auspicia la IDListas 12 un partido con presencia nacional. Efectivamente no ha sido gobierno desde el gobierno del doctor Diego Borja que sí nos dejó muchos legados positivos y el Ecuador real que sí somos un país donde sí es posible tener un Estado que no se involucre y que no permita que la corrupción cale tan profundamente como hemos visto en este y en el anterior gobierno que sí es posible y es fundamental en democracia que nunca más permitamos a los ciudadanos que haya ningún gobierno que le vuelva a meter las manos a la justicia y que sí es posible sin ninguna duda que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores somos la mayoría y sí es posible tener un país que no esté en una profunda crisis como la que hoy en día estamos viviendo. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir estaremos en contacto con gusto saludarle Ingeniero Gracias Francisco si me permite un mensaje final Por favor Muchas gracias decirles a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nuestro país nuestro Ecuador ya no tolera más confrontación lo que sí necesitamos y todos los ecuatorianos es soluciones concretas y ahora que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría en estas próximas elecciones de hacer historia positiva Muy buenos días Muchas gracias Ha estado con nosotros el ingeniero Javier Herbas candidato a la presidencia de la república por la izquierda democrática Luego de este corte volvemos Calidad Innovación Completamente Democracia Inicio de espacio promocional y publicitario Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad pero también hay cosas que nos hacen iguales Todos queremos invertir en nuestro crecimiento Todos queremos invertir con seguridad Todos queremos invertir en nuestro respaldo Todos queremos invertir Y con el depósito a plazo fijo de la cooperativa Policía Nacional y con el depósito